Reporte Policiaco, lunes 6 de mayo 2019 ¿Qué onda mis queridos perros? Ya llegué de donde andaba, se me concedió volver Después de unas buenas vacaciones estamos de nuevo a la carga y la cosa sigue igual a rana C, muy complicado Tan solo chécate que el viernes, 12 personas que se encontraban privadas de su libertad fueron localizadas en una finca, en el poblado de San Sebastián el Grande en Tlajumulco 4 estaban sin vida y 8 lesionados en el cuello con arma blanca Además que 9 personas fueron liberadas de una finca de seguridad en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera en el cruce de Río Bravo y Bartolomeo de las Casas en la Colonia del Periodista Todo se logró gracias a que uno de los plagiados logró salir de la casa y dio aviso a la autoridad Pero por otra parte, dos bachines que se encontraban golpeados y secuestrados en una finca en la calle Tolosa y Marbella en la Colonia Lomas de Zapopan lograron ser liberados al ser escuchados sus gritos Y por último, un trabajador de la Fiscalía fue levantado por un comando armado en la calle Matías Romero al cruce de Contuberos en la Colonia San Carlos de Guanatos En el mismo hecho, dos mujeres y un machín resultaron lesionados de plomazos Así las cosas, pero por lo pronto, aquí te va toda, toda, toda la información En Zapopan hubo 6 muertes Dos hombres y una mujer fallecieron luego de ser agredidos a plomazos en la Colonia Mirador del Sol Se presume que les dispararon con un arma larga El cadáver de un machín con varios impactos de bala fue localizado junto a un coche en Higuer y Palmera en la Colonia Paraísos del Coli Un batillo perdió la vida y dos personas más resultaron heridas durante una creación a balazos suscitada en un salón de eventos de la Colonia Marcelino García Parragan Murió en la Cruz Verde un sujeto luego de ser baleado en las inmediaciones de unos campos de Fucho En la Colonia El Batán, el causante fue detenido con un arma calibre 25 En Guanatos, cuatro muertes Un cuerpo envuelto en cobijas y bolsas negras fue localizado en la calle José Sotero Castañeda entre Viviano Dávalos e Ignacio Amor y Villamil en la Colonia Vistermosa El cadáver de un machín, aparentemente vagabundo, fue localizado con huellas de violencia en un domicilio abandonado en la calle Patria Nueva En Aztecas y Mayas, en el fraccionamiento Morraz, un compita fue asesinado a plomazos en un asalto a un negocio Al parecer el compas se resistió al atraco Un hombre fue ejecutado a balazos en la calle Luis Cobarrubias y Apolón y Méviles en la Colonia Echeverría En Tlaquepaque, una muerte Fue localizado el cadáver de una fémina de 25 años con huellas de violencia en Lázaro Cárdenas y María Notero en la Colonia Francisco y Madero En Tlajomulco, dos muertes Un cadáver abandonado fue localizado en una brecha cercana al aeropuerto De los causantes como del papá del Brian, no se sabe nada Un muerto y dos lesionados dejó un ataque a balazos en el autódromo Guanatos de Toluquilla En Tlajom, los agresores escaparon en una camioneta de lujo una Mercedes Benz y una Jeep negra En accidentes, dos muertes Un hombre perdió la vida luego de chocar la camioneta en la que viajaba exceso de velocidad contra un árbol en periférico entre Guadalupe y Avenida San Juan en la Colonia Ciudad Granja de Zapopis Un sujeto perdió la vida tras chocar su motocicleta contra un poste en agua dulce y faja de oro en la Colonia San Pedrito de Tlaquepaque Una menor de edad fue trasladada en estado grave a la Cruz Verde Un batillo que tenía unos pocos días de salir del penal de Puente Grande fue atacado a plomazos adentro de su casa en Demócristo a cruce con José Ortiz de Domínguez en la Colonia Agustín Yañez de Guanatos Y ahora vamos a su sección, las ratas del barrio con Rudo Pantuflitas bien hermosas, papirrines bien chingones, me extrañaron Llegó la hora de la pinche y la grito Aquí les van los rostros de las cucarachas con chinesa y guacala Estas son las asquerosas ratas del barrio Órale, mendigojos de Tlacuachi triste El perro del mal fue apañado luego de atracar a un compita taxista en la zona de la fortuna en Tlajomulco El perro iba con otros dos cómplices pero lo dejaron abajo Si lo conoces, os denúncialo pero cómprale una crema para esas mendigas ojeras Ay, este güey está más feo, muy feo, más feo que pegarle a tu mamá El infeliz está señalado de andar haciendo de las suyas En zonas como el Álamo Industrial, truchas porque anda armado hasta el pedorro Ay, no manches, este infeliz sí le saca un susto al miedo El baboso se metió por la madrugada a un camión de la ruta 142A Se robó lo que se halló Y además, el muy baboso no se puso a jugar al camionero Esto pachó en el nuevo vergel en Zapopisnene Ahí ve nada más a este señor, señora Haciendo de las suyas Se chingó una tablet de un local de tecnología en el centro de Guanatos Pero se llevó una sorpresita, le dieron pura riatúbela Ya que las cajitas están preparadas con regalito especial palacras Sí, el bisquito me dijo Mejor te callas porque me quieres ver la cara de estúpida Pues ya la tienes, ven Ay, ve como me sorprenden a una doñita guardia de seguridad de una agencia de viajes En Avenida México y Victoriano Salado Álvarez en Guanatos El perro le dio baje con su pistola de cargo y su radio de comunicación Un Iron Tiger Está triste Ay, mendigos brayans, hijos de su perra pata Este par de pellejos Se llevaron la troca de un machín de las calles de la colonia Mirador de Guanatos Pero pues póngale cortacorriente a la troca y un GPS y que se la peinen los lacras Dicen que los años dan madurez, sabiduría Pero a esta doña en las canas solo le generan una casa para los piojos cilindres La mengira se chingó a un machín de una tienda de abarrotes En el fraccionamiento Santa Fentla-Jumulco Ahí que aprovechada es señora Y además se parece a la bruja del 71 Miren, aquí es una tienda en la abarrotera del gallo Esta señora, como siempre nosotros la ayudamos Miren, acaba de abrir la tienda Ve que llega, que uno está apurado Miren todo lo que le estoy sacando Y descarada, todavía se pone la señora Muy bonita, eh Siempre le ayudamos a la pobre señora Viene a pedir fiado Le ayudamos a toda madre Y miren, todo lo que se quiere llevar Ve nada más esta bola de holgazanes Los perros están señalados de andar dándole baje a taxistas y a Uber En la zona del Parque de la Solidaridad en Tunel Ay, mendigo viejo cochino Greñas de trapeador Ve nada más el perro como se shing un puño de champuches De un negocio de la Colonia Lagos de Oriente en Guanatos ¿A qué olerán después esos champús? Ay, guácala Que ya mierda Ah, que mi abuelito Méndigo viejo guango Fue detenido por varias personas al intentar robar un negocio cerca de los arcos de loma dorada Méndigo viejillo cochino Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Y vamos con las nacionales Enchiquiradas Gracias pa' perre rudo Y aquí están las nacionales enchi Enchi Enchicaradas Uno que tranza Por empeñar una bicicleta que era propiedad del municipio Fue despedido el titular de la vía recreativa de Zapopis, Iván Sánchez Valencia El jefe de gabinete, Juan José Frangé Confirmó que terminaron su contrato Además que lo están investigando para buscarle que más hizo de dagas Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo, el compa Chiliski Adelante Adelante Adelante, machi ¿Cómo está Don Rogerindo? Pues ya estamos de regreso, como ve Y con alta información Fíjese que luego de ser agredido con un arma blanca Un señor se nos fue al cielo En la colonia Parísos del Coli Esto en Guanatos, como ve Un difuntito y 17 lesionados Dejó a chocarse un camión de pasajeros Y una camioneta en la carretera Guadalajarameca En el kilómetro 12 Esto en la zona conocida como Los Chorros de Tala La mayoría de los heridos son chamacos Que salían de la CQ ¿Cómo ve? Un muertito y cuatro lesionados Dejó la explosión de pirotecnia Durante una peregrinación en la calle San Francisco En la colonia San Martín de las Flores Y abajo en Tlaquepaque A los coheteros no se les uno Y traca le tronó toda la marrijo que traía Una retroexcavadora se cayó Un socavanzo tototote Eso sobre la avenida Alcalde Y en el jardín Reforma Estén las inmediaciones de las obras De la línea 3 del tren ligero ¿Cómo ve? Y fíjese que un millón de barucos Se robó un comando armado Que atracó las taquillas de la Feria de Puebla Eso luego de que terminó el concierto del Grupo Bronco En la Plaza de la Victoria Los ladrones se retacaron a las oficinas Y se llevaron los maletines cargados de billete ¿Cómo ve? Y fue localizado un avión desaparecido en Coahuila Que venía procedente de Las Vegas Habían ido a ver la pelea del Canelo Y por los muertitos son 11 pasajeros Y 3 miembros de la tripulación ¿Cómo ve? Y tenemos saluditos Santiago de la Cruz Solana Bacho canalito Mira lo que galana Mejor naco sabroso Que ser fresa baboso Pa' que te das tu taco No te hagas derrogar Dayana Rosa Ciralama Muy de ojo misterioso Y tiene la greña de amantititita Manuel Magdaleno Pura chivitas canalito Soy chivista de corazón Soy chivista de corazón Soy chivista de corazón Soy de la irreverente Soy de la irreverente Y no los veo a los ojos Porque ustedes son el diablo Y Giselle Gómez Villalpando Dice que ya se les estaba olvidando Que éramos al arma Lo verdad Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Hasta aquí el deporte Don Roger Indó Pechitos pa' todos Ahí está Y MN Gracias mi querido Chilisqui Y hasta aquí el relato Mis queridos perros Gracias por darle mucho amor Y muchos likes Y compartirlo Bendiciones para ti y tu familia Kamehameha para los culéis Y recuerda que la vida Es como una jericaya Si no le pones huevos No cuaja Ahí está Y ámonos Yo soy Roger Ábalos Y esto es Alarma GDL Alarma GDL Ámonos Y esto es el que se trata de la vida Y esto es el que se trata de la vida Y esto es el que se trata de la vida